Retomando con nuestro viaje alrededor de los lugares más misteriosos del mundo, nos ubicamos en el hermoso México, uno de los países con mayor riqueza cultural del mundo y que está, desde sus inicios, forjado por una interminable cantidad de leyendas y misterios alrededor de su territorio. México es sin duda un país mágico que oculta una gran cantidad de historias y hechos paranormales, por eso, en esta ocasión, conoceremos los ocho lugares más misteriosos del país azteca. Comencemos. Número 8. Ex-Penitenciaría de Puebla. En el 1305 de la calle de Reforma del Centro Histórico, se encuentra este imponente edificio. Se trata de un lugar que alguna vez fungió como una penitenciaría, albergando a los criminales más peligrosos de Puebla. Los minúsculos cuartos escasamente albergaban a un solo reo y carecían de lavado y excusado. A las seis de la mañana se les despertaba para iniciar sus actividades en sus respectivos talleres y a las nueve de la noche ya estaban de vuelta en sus aposentos. Sea como sea, una cárcel alberga grandes sentimientos de tristeza, abandono y soledad. Debido a todo esto, se dice que en sus instalaciones todavía se sienten esas energías. Incluso se han reportado numerosos casos de personas que han visto apariciones espectrales y han escuchado gritos desgarradores. Número 7. La Casa de las Brujas. Este lugar, escondido detrás de enredaderas y árboles sobre la colonia Roma, resguarda un sinfín de misterios y crímenes sin resolver. El enigma del edificio resulta de su impresionante construcción, la cual posa en la esquina de Durango y orizaba desde hace un siglo, y de todas las historias que sus paredes testificaron. La oscura e imponente fachada de esta mansión fue sede de numerosos y sangrientos actos de violencia, tortura y muerte. Se dice que ahí vivió una bruja a quien llamaban la pachita. De acuerdo con lo que indica Jacob Greenberg en su libro Los Chamanes de México, su nombre era Bárbara Guerrero y se hizo famosa porque personajes de la vida pública del país acudían a consultarla. Hoy, la Casa de las Brujas conserva su uso habitual y se mantiene en constante mantenimiento para preservar su estilo arquitectónico. Número 6. La Casa de los Tubos. La historia inicia cuando un padre que adoraba a su hija quien sufría de parálisis, decidió construirle una mansión con habitaciones y pisos unidos por rampas para que ella se pudiera desplazar con facilidad ya que su movilidad era por medio de una silla de ruedas. El proyecto siempre estuvo marcado por la desgracia. Dos trabajadores de la construcción fallecieron en accidentes que no pudieron determinar. Además, la construcción era vista por los habitantes de la ciudad de Monterrey como una obra extraña y sin sentido debido a su particular diseño. Un día, el padre quiso llevar a su amada hija a la casa con el fin de que ella pudiera observar el avance de la obra. Pero la tragedia estaba acompañando la visita, ya que la silla de ruedas se deslizó por una ventana y la pequeña niña cayó trágicamente al vacío. Tras la tragedia, el padre se refugió en el alcohol y ante la magnitud de su dolor por perder a su hija en esas circunstancias, decidió suicidarse. La obra se suspendió luego del accidente y fue abandonada definitivamente para quedar solo a medio construir. En la actualidad, la casa sigue aterrando a toda la ciudad, en ella siguen ocurriendo desgracias, visitantes muertos, pactos suicidas y accidentes fatales. Los que se han atrevido a ir en la noche, relatan que se pueden escuchar los gemidos y lamentos desgarradores de la niña por toda la casa. Número 5. El Hospital Juárez. El Hospital Juárez es uno de los edificios más antiguos de México y desde sus inicios siempre se le ha relacionado con la actividad paranormal. Según cuentan, este hospital posee una energía extraña que se le atribuye a los cientos de personas que han perdido la vida allí. Uno de los espectros más avistados es el de la planchada, el fantasma de una enfermera que se cree trabajó allí hace muchos años. Al parecer, este espectro aparece ante aquellos pacientes que se encuentran en grave estado y los ayuda a mejorar. Cuando los pacientes preguntan por la extraña enfermera que estuvo junto a ellos todo el tiempo, ni los familiares ni los trabajadores logran identificarla. También, muchas enfermeras cuentan que durante sus turnos, escuchan que alguien les susurra el nombre de algún paciente o alguna habitación. Número 4. El Panteón de Belén. El Panteón de Santa Paula, como se llamó originalmente, estuvo activo solo 50 años. Por las ofrendas que recibe, la tumba del niño Ignacio Torres Altamirano es la más popular del Panteón. Su trágica historia está marcada por elementos sobrenaturales, pues en vida Ignacio sufría por su temor a la oscuridad. Para que durmiera tranquilo, sus padres colocaban todas las noches antorchas para iluminar su habitación. Pero una noche, Asiaga el viento las apagó, con sus padres fuera de casa. El niño lloró y lloró hasta desfallecer y morir, se cree que de un infarto. Al día siguiente de ser enterrado, el ataúd amaneció fuera de la tierra. El personal del Panteón culpó a saqueadores de tumbas y volvieron a enterrar el féretro. Solo que al día, posterior, el ataúd estaba nuevamente fuera de la tierra y la historia se repitió innumerables veces. Cuando la madre lo supo, de inmediato comentó el miedo a la oscuridad del niño. Incluso después de muerto le aterraba estar bajo tierra. La solución de los padres fue construir un ataúd externo con cemento y piedra para que ahí descansara su único hijo. Los visitantes del cementerio llevan constantemente ofrendas a la tumba del niño, pues se dice que se le puede ver en las noches corriendo y jugando con estos. Este es tan solo uno de los misterios que rondan en este mítico lugar, hechos que lo han convertido en uno de los lugares más asediados por los seguidores de este tipo de apariciones. Número 3 La casa de la tía Toña La tía Toña era una mujer solitaria y muy adinerada, sin ninguna familia con quien compartir su fortuna. En medio de esta soledad decidió darle cobijo en su casa a algunos niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. Convirtió su casa en el hogar que todos estos niños tanto necesitaban. Pero tan extraños son los sucesos de la vida que esta acción humanitaria llena de bondad no le trajo más que desdichas. Sin agradecimiento alguno, los jóvenes le hicieron la vida imposible, entre bromas y pleitos. Un día simplemente perdió la paciencia y arremetió contra ellos a golpes hasta dejarlos sin vida, para después deshacerse de los cuerpos arrojándolos a un río cercano. Aquella acción la atormentaba demasiado, así que un par de días después se encerró en su habitación ahogada en su pena y tristeza se convirtió en leyenda, pues la tía Toña se suicidó. Se dice que el fantasma de la mujer aún ronda al inmueble, tomando una actitud hostil hacia cualquiera que se acerque, arrojando cosas desde lo alto, mientras vigila desde la ventana tratando de alejar a los curiosos. También en ciertas ocasiones se han podido escuchar gritos alrededor, atribuyéndolos a aquellos niños asesinados en ese terrible día. Número 2. La isla de las muñecas. Xochimilco es una de las maravillas naturales más famosas de México, pero de los varios islotes que la conforman, uno sobresale por su oscura historia. Se le conoce como la isla de las muñecas, debido a la gran cantidad de tenebrosas muñecas que se encuentran regadas por toda la isla. La historia cuenta que Julián, un antiguo morador del lugar, fue atormentado por el fantasma de una niña que murió ahogada en las inmediaciones de la isla, así que decidió reunir la mayor cantidad de muñecas posibles, pensando que así, la niña fantasmal se entretendría con ellas y lo dejaría en paz. Julián pasó toda su vida recolectando muñecas y las colgaba por toda la isla. Finalmente acabaría suicidándose, pues al parecer nunca pudo librarse del tormento que generaba el espectro de la niña. Con el paso del tiempo, estas muñecas se han ido deteriorando y hoy presentan un aspecto completamente fantasmal. La creencia reza que varias de estas muñecas se encuentran poseídas y cobran vida en la noche, atacando a cualquiera que se encuentre cerca de ellas. Número 1. La zona del silencio. Ubicado en el mítico paralelo 27, mismo paralelo donde se halla el Triángulo de las Bermudas y las Pirámides de Giza, se encuentra este misterioso paraje repleto de historias, leyendas y silencio. Este lugar debe su nombre a una extraña anomalía que corta la transmisión de ondas de radio cuando se está dentro del lugar. Incluso los relojes se enloquecen y las brújulas son incapaces de detenerse. El misterio comenzó durante 1930 cuando Francisco Sarabia perdió por completo el control de transmisiones de su avioneta sin explicación alguna. Más adelante, un misil lanzado desde una base militar estadounidense se salió por completo de su rumbo y fue a parar a esta zona. Este extraño suceso consternó a los militares pues se dijo que algo muy poderoso atrajo al misil a pesar de la gran distancia. Con el tiempo, la zona se ha hecho famosa y son muchos los periodistas e investigadores que han asegurado que durante sus investigaciones ven a lo lejos tres personas de un tamaño descomunal observándolos. Incluso el periodista Luis Ramírez y su fotógrafo aseguran que en cierta ocasión el auto en el que andaban se descompuso y fueron ayudados por estos tres extraños seres que repararon el auto sin necesidad de herramientas. Ernesto asegura que los hombres estaban vestidos con un extraño traje amarillo y tapaban su rostro con una gorra. Actualmente, el lugar es una zona de reserva de la biosfera y se ha instalado allí un gigantesco y misterioso laboratorio que se dedica supuestamente a estudiar la extraña flora y fauna que hay en el lugar. Aunque los habitantes de las zonas aledañas aseguran que los experimentos y estudios que se hacen allí son muy extraños y siempre vigilados por militares mexicanos y estadounidenses, lo que hace pensar que en realidad el laboratorio es utilizado para fines mucho más impactantes de lo que nos dicen. Este es sin duda uno de los lugares más misteriosos no solo de México sino del mundo entero. Como vemos México tiene una gran variedad de lugares tenebrosos, tanto así que probablemente más adelante publicaremos una segunda parte sobre los lugares más misteriosos del país azteca. Eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video, si lo disfrutaste por favor no olvides darle like y compartirlo. Recuerda seguirnos en nuestro canal Callejeando con Jerry, allí podrás conocer historias completamente impactantes de la mano de un hombre que sobrevivió en las calles por más de 25 años. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión, hasta luego.